Un grupo de nueve jóvenes, estudiantes del último año de diversas carreras de la Universidad del Valle de Guatemala, participará del 21 al 24 de abril en la competencia anual Shell Ecomaratón 2016 en Detroit, Estados Unidos, con un vehículo diseñado y construido por ellos mismos que emplea etanol como combustible. La construcción de Huracán, como denominaron el automotor, duró alrededor de seis meses y busca demostrar cómo se puede diseñar, construir y conducir un vehículo ultra eficiente que pueda avanzar la mayor cantidad de kilómetros con el mismo combustible. La competencia es una competencia de diseñar, construir y pilotar un vehículo ultra eficiente que quiere decir avanzar la mayor cantidad de kilómetros con la menor cantidad de combustible. Y la idea de Shell es promover diferentes tipos de combustibles alternativos, pues teniendo conciencia en que los fósiles en algún momento van a acabarse. Entonces ellos también promueven dentro de todas sus categorías, la categoría de etanol, la categoría de diésel, también hidrógeno y batería eléctrica. Con información de Bayron Dardón e imágenes de Esvin García, reportó para Prensa Libre TV, Antonio Iscott.